Hey, bienvenidos chicos, soy Frank y Hop y estamos de nuevo en Plan vs Zombies Carden Warfare 1 Vamos a la calle principal de noche, vamos a jugar hoy con los zombies sí o sí Y a ver si ganamos porque en la última partida perdimos a 2 segundos Y bueno, nos ha tocado aquí en el lado de los zombies, perfectísimo, bien Y ya os dije yo que en el último episodio quería jugar con un soldado No sé qué soldado porque tengo muy pocos, la verdad, pero vamos a jugar con el soldado supremo, chicos, a tope ¿Qué tenemos con este? No tenemos muchas cosas, ¿no? No, no tenemos casi nada, por decir nada O sea, hoy me apetece ir en plan ametrallando a todos, ¿eh? A todos, a todos Tengo una metralladora dorada que es infinita, pero se sobrecalienta, pero al menos ya salgo, ¿vale? Uf, 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 cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado, porque han empezado fuertes Espérate, ¿te imaginas que le doy? Vamos a lanzarlo y si le doy, le doy Allá al fondo también, hay mucha peña fuerte, ¿eh? Mira que yo me llevé el primer alarde antes de kills en la, en la, bueno, en la partida anterior, en el vídeo anterior, mejor dicho Ya tiene pinta de que no, ¿eh? Voy a intentarlo, ¿eh? Voy a ir a tope En el último vídeo me tocaron muchísimas ballestas Pero ballestas por todas partes, ¿eh? Wow, me lo he comido, lo reconozco, ¿eh? ¿Cómo sigue vivo el crack? Vale, cuidado No, a mí no Se lo puedes hacer a otro, pero a mí no Vale, juego Increíble Alguien me iba a matar, ¿cómo no? Aliado vengado, que no sé cómo me he cargado a alguien con este APG Pero me reanima, no, ole Ole tú, ole tú Vale, vámonos Está mejor salir de este infierno, chicos Que se han puesto bien, 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 bien a tope, ¿eh? Vale, lo veis ahí, ¿no? Vamos a ir a campear un poquito Si fuera, si fuera uno de los que dispara súper rápido sería muchísimo mejor, pero bueno Vale, cuidado ¿En serio? Tienes que venir a por mí, chicos Ha tenido que venir a por mí, sí o sí, chicos A por mí, sí o sí Vale, 37 vidas lo he dejado Ya empezamos fuerte Empezamos, empezamos ya Empezamos ya a ir jugando muy fuerte la gente, ¿eh? Empieza muy fuerte ya De salida Está muy lejos para dispararle Ay, se ha quitado Maldición Siempre me ha pasado lo mismo, ¿eh? Siempre que voy yo Nada, pues apagamos y vámonos Mira que le he tirado de todo, ¿eh? Voy a poner algún personaje que conquiste Tiramos una humo ahí A ver qué tal Que nos puede ayudar un poco Vale, ahí Vale No se lo ha comido nadie Que es lo que me sorprende a mí Que ahí tampoco, ¿eh? Vale, vale Creo que se lo come Es la manera más sucia De usar un compañero de cebo, ¿eh? Bueno, esto sí que no lo esperaba yo Vale, cuidao ahí Vale No puede ser, chicos No puede ser Vamos a ver, vamos a ver Yo sé que iría con más vida que yo Porque me ha pillado del lado Pero de verdad Que me esté ganando una girasol Aunque las girasoles son buenas Lo digo Las girasoles son de los mejores personajes Que hay aquí Te lo digo yo Y si es la de fuego Está rotísima ¿Vale? Ay, mira Como lo he puesto Finísimo, ¿eh? Se me ha sobrecalentado y todo A ver si reventara ya eso Por favor Ahí tengo otro De verdad No puedo con el dron, ¿eh? Vale, tranquilos Juego De verdad que no Que no lo puede ser, ¿eh? Le estoy tirando de toda esta peña, ¿eh? Pero de todo, de todo Mira, este, por ejemplo Bueno, a ver si me lo he cargado Cuidado de aquí Míralo, míralo, míralo Que va con la boca abierta Y todo, ya preparado Y me come Oh, oh Vámonos Vámonos Cúrame No sé ni cómo seguimos vivos Tú y yo, ¿eh? No tengo ni idea Pero seguimos vivos Que eso es lo bueno Vamos con tranquilidad Vamos a poner un zombidito Que toque un poquito la moral ahí Visto por ahí un soldado, ¿no? Vale, bien Alguien me tenía que cargar yo De cerca somos letales, ¿eh? Vale, vamos Vamos, vamos ¿De verdad piensas que voy a dejar que mates a mi colega? Chaval Ni de coña Ni de coña Ahí estamos fuertísimos, ¿eh? Vale, cuidado con este No me lo creo Bueno, iba a matarme O él O lo otro Así el silenciador guisante Prefiero eso Que me coma la carnívora Es más humillante que me coma la carnívora Sinceramente Pero bueno De hecho está No, si encima me va a quitar la vida a mí Ahora el lanzáis antes Tóxico Sin ni siquiera haber salido Lo he dicho Este personaje es mejor Ir de cerca, ¿vale? Porque de cerca De cerca Disparamos como mucho más rápido Los tiros Por una parte Y por otra Evidentemente Hacemos muchísimo más daño Vale Tiramos una También os digo Que estamos haciendo un poco el bobo ¿Por qué? Porque nos podemos subir aquí arriba Y ya está, ¿vale? Perfecto Para tu casa, hermano Mira, esta, esta aquí Me está matando el tóxico, ¿eh? Mira, ahí viene otro Y viene otro Chicos, si es que están ahí Están súper hardcore, ¿eh? Yo entiendo que estos son Gente buena Porque hoy Parece que los servidores Esta gente Está llena de gente Letal Y además Estoy yo ahí Sin ninguna cosa aquí Para que no me vayan a engañar Se mueve muy bien Se mueve muy bien Atentos Eso le da a alguien Yo tengo fe Me ha tirado un Un amazorcazo Increíble Vale Vale, perfecto Dos drones ¿En serio? ¿En serio? No puedo Se ha quedado bugueadísimo ¿Eh? El sonido se ha quedado bugueadísimo Atentos Nada, nadie Lógicamente Que no pasamos de aquí, ¿eh? Vale Al menos le he salvado el culo Eso no me lo puede reconocer Bueno, no me lo puede quitar nadie Le he salvado el culo Vamos, vamos A ver si hay suerte, chicos Vale Vale Algo de lo oscuro Estoy muerto Me ha venido por la espalda Ah, por la espalda No Pero, ¿cómo? Carajo ¿Está disparando desde Tomás por saco? Que, por cierto Me encanta ese guisante No sé cómo se llama ese modelo ¿O no? Ese conjunto Quiero decir Me habéis dicho O el de Godzilla ¿Vale? El de Godzilla Que está chulísimo Que sea una... Si fuera para carnívoras Le quedaría muy bien A la cosa carnívoras Le quedaría genial, ¿eh? Y lo digo en serio Le quedaría genial Pero bueno Primera partida de hoy Nos ha reventado Pero nos ha reventado bien, ¿eh? Hoy no sé qué está pasando Pero me están reventando Por todas partes Sí, chicos Hoy Hoy estamos recibiendo ¿No? Hemos matado mucho Nos han matado mucho a nosotros Y... Ocho Madre mía Ocho Creo que hemos muerto seis Bueno, en verdad Nos ha quedado bien Vamos a abrir sobre de paso Y vamos a la otra partida ahora Vamos a abrir sobre de Dr. Zomboss Que me apetece A ver si nos toca algo bueno Por favor, algún trocito de personaje Bueno Casi tenemos... Eh... Este y este Más o menos Que me quedan muchísimo Vale, toxinas más tóxicas Bueno Nos queda algo Podemos ir mejorando Me encanta esto, por cierto La locura Pero bueno Vamos a la siguiente partida Volvemos Zombies Segunda oportunidad General Supremo Confío en ti, hermano Eres todo lo que tengo Hemos cambiado el mapa Me parece correcto Esperemos que este mapa Nos haga mejor Tranquilos, tranquilos Tranquilos Estos son los top Bueno, ya no son los top Ahora son los pop ¿Por qué se ha muerto? ¡No! Uy Bueno, esto puede pasar, ¿eh? Los desintegramos, chicos Los desintegramos Estoy deseando conseguir Más personajes aquí En play Vale Igual que los tengo en Xbox Para hacer reventadas Mira, ahí al fondo Están ahí justamente Campeando Vale, voy a ir por aquí Por el techo Como mejor pueda Tengo que ponerme El doble salto, ¿vale? Pero siempre Lo digo de serio Siempre se me olvida Vale, vamos a pasar No sé cómo ha entrado Eso ahí De vez en cuando Caen mazorquitas De estas que explotan Vale Vamos a ir para uno bien, ¿eh? Allá vamos Lanzamos uno ahí Yo ahí ametrallando Todo lo que sea Yo ametrallé Todo lo que sea Maldita sea Vamos Vamos Mira, mira, mira Si pasa bien Ha pasado Pero no sé What the fuck Ni me han dado los puntos Por las nuezcas carrabias A ver, tranquilo Ahora no te muevas No te muevas, pequeño No te muevas No te muevas No te muevas Ahí está Vámonos A conquistar, ¿eh, hermano? Me acaban de congelar Bueno, conquistaré congelado No, vale, arriba En serio Me ha reventado No ha sido culpa del jade En verdad ha sido la culpa De la lechuga Y se ver esa La he llegado a la lechuga Que me ha reventado Vamos, hermano Ven En serio Está aquí estando arriba El cactus Por favor, matarlo ya Vale De nada, hermano Un poquito de vida Me podrías dar ¿Tú? ¿Vida? ¿Quizás? ¿No? Científicos que nunca dan vida Gracias, hombre Estoy usiando Estoy usiando Reventarlos, ¿eh? Vale Estoy acurado Más o menos Vale Otra ahí al fondo Perfecto Perfecto Si preguntéis por qué disparo así En esas ráfagas Es para que los tiros vayan rectos ¿Vale? Para no se tuerzan mucho Y podamos hacer algo Perfecto Maceta, maceta, maceta Todo esto son monedas Así que cuentan Maldición, ¿eh? Arriba, arriba, arriba Chicos, arriba Vale Me mata Me ha matado por el lado izquierdo De verdad Ese cactus Me tiene cariño, ¿eh? Ha intentado matarme Tres veces Me ha conseguido dos de tres Que no está mal Pero me tiene cariño Y luego está este Que está aquí quieto Bueno, al menos esta vez Hemos conseguido avanzar Un punto Que con eso ya me he ido por vencido ¿Sabes? Ya es una victoria Están ahí escondidos Malditos sean Necesitamos ingenieros, ¿eh? Los ingenieros son necesarios Para avanzar, sí o sí Venga, vamos Vamos, pequeños Yo creo que si lanzamos Una bien ahí Mira, una así Esa llega bien Toma bien el arco Perfecto, es entrado, ¿eh? Oblídate de todos Y vamos a reventarlo Atentos Boom Me está matando uno aquí A lo lejos Otro, el cactus El cactus Joder, cómodo Vale, espera A ver si explota eso Que se tarda un montonazo En explotar, ¿eh? Vale, el cactus del futuro ¿Cómo no? Los están viniendo todos, ¿eh? Vale, el cactus Le da bien, ¿eh? Le da bien Asistencia me llevo al menos Vale, el tóxico ahí arriba Se ha comido unas cuantas palas, ¿eh? También te lo digo Se la comen Ahí hay un cactus, ¿eh? Se lo van a cargar ellos O eso espero Espero que termine ellos Con el cactus, la verdad Vale, bien Vale, una arriba Vale Vale, 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 vale Ahí Uf Bueno, asistencia me la llevo Por todas partes, ¿eh? Soy un crack de las asistencias Tracha de cinco derrotados Wow, wow, wow Que ha llegado, ¿eh? Ha llegado el lanzamis antes Malditos seas, ¿eh? Vale La oncho y no creo que me dé Todo esto, todo lo que sea Para sacar Lo que sean monedas Me viene genial, la verdad Tiramos eso ahí Si le damos a alguien genial Y si no, por nada Nos cargamos todo lo que sean monedas, ¿eh? Me mata, me mata, me mata El tóxico Iba a decir el tóxico El del futuro me ha disparado dos veces Y no me ha matado Lo primero porque no ha querido matarme, ¿eh? Porque si hace un buen tiro me mata Eso lo aseguro yo, ¿eh? Vale, vamos a poner cositas Para que conquisten por nosotros ¿Cómo hacen ellos? ¿Cómo hace todo el mundo Que me asalta a mí? Está el cactus del futuro, por cierto Estaba por aquí, ¿eh? Disparándome a topísimo Vale, vale, vale Una ahí Tranquilos, entramos ahora Vale, el cactus, jade Se la debí al crack ¿Ahora qué, eh? ¿Ahora qué? Vale, el tóxico Vale, así saben lo que se siente Vale, otro más Fuera ¿Alguien más? No, ¿verdad? Había una carnívora No sé dónde está Ay, mira, aquí hay algo, ¿eh? Bien, perfecto Aliado salvado Racha de cinco Parece que nos hemos puesto las pilas y todo, ¿eh? Por cierto, mira, hay aviones aquí ¿Quién carajo conduce el avión si no hay humanos? Ahí me lo explica ¿Quién carajo está conduciendo ese avión? Bueno, ya no hay avión Ha desaparecido el avión ¡Anda! No sabía En serio, no Es la primera vez que veo un avión, ¿eh? Aquí dentro del juego Es la primera vez Vale, vámonos Hay que moverse rápido Eso no es moverse precisamente rápido Pero me vale Vale, bien, bien, bien Hemos esquivado bien Nos escondemos Vale Arriba A ver si es el momento A ver, al fondo La papapum me la cargo, ¿eh? Y este también Si puedo Lo he puesto fino, ¿eh? Lo he puesto fino Si me dispara que sepa que me mata ¿Qué te echas? Que estaba en el otro lado, ¿eh? ¡No! Al final vamos a atacar Tujuría por el otro No, no Me han hecho el lío Me han hecho el lío Vale, vale, vale Oye, está bien, ¿eh? Está bien Hemos avanzado bien Me lo puedo quejar No tengo este transportador Por desgracia Pero ha estado muy Pero que muy bien Ha sido muy divertido esto Vale, tranquilos Todo lo que sea Conseguir un dinerito Aunque sean 10 moneditas No pide bien Vale Dicho esto Ahí adentro hay un dron Lo he reventado No me han dado a mí los puntos Pero me da igual Aquí está el capture ¡Pum! Esto es porque te la debía Crack Esto es porque te la debía Hermano Vale, una ahí Una latita Una latita Con humo Ahí está Reventándolo todo Cuidado ahí Vale, están dando El tóxico me está dando Bien, pero bien, ¿eh? Pero bien dado Vale, asistencia Por ahí Habría estado bien Entrar, ¿eh? Pero me voy a quedar ahí Abajo, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Cómo no? Vale, tranquilos ¡Fuego! Qué buena puntería, ¿eh? Tiene que estar Cagándose en todo Captu Jade Me ha matado por poquito, ¿eh? Creo 69 Bueno, bueno, bueno Por poquito más o menos Bueno, voy a dejar que me reanime Si me consigue reanimar Merecido lo tiene Vale, al Captu, al Captu, al Captu Voy a morir Voy a morir Voy a morir Pero hemos capturado No podemos decir que no No podemos decir que no No van a reivir Pero no pueden decir que no Que no hemos capturado Maldita sea Ay, qué mala suerte Espérate Vale, vámonos Fuera el Captu Digo el Drone Oye, ¿esto lo podemos destruir? Sí, que se puede Hay una roja O es un tomate Bueno, vamos a dejarnos de tontería ¿Vale? Vamos allá Vale, he visto el Drone, ¿eh? La suerte es que el otro Drone No me ha visto a mí Vale, ¿dónde están? Vale, sí que me ha visto, ¿eh? El Drone de Cachofa Vale, el Drone destruido Vale, tranquilos ¿Cuántos están ahí arriba? Evidentemente son Captu No van a estar cerca Cuidado Madre mía, cómo lo hemos puesto Cómo lo hemos puesto, chicos No sé que nos estáis parando de esa manera Pero nos ha reventado, ¿eh? De atrás sobre todo Querría reanimar Pero no me están dejando reanimar, chicos Por favor, déjenme reanimar Que necesito Las reanimaciones Vámonos Esta es la que necesito, ¿eh? Vamos Perfecto Vámonos Ahora sí Vámonos Aguantan, ¿eh? Aguantan, aguantan, aguantan Aguantan muy bien Vamos arriba Vale Fueguito aquí Que no os vean Voy a meter por aquí abajo Como el que no quiera la cosa Tranquilos, ¿eh? ¿Dónde están? Me muero, ¿eh? Vamos, vamos Te acabo de salvar el culo a esta gente Vale, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Me matan, ¿eh? Arriba Si no voy a morir igual O salgo de aquí o moría Vale Ese me iba a matar No tenía nada de vida No tenía nada de vida Así que me da igual Que llevo en la cabeza Parece como un dulce, ¿no? Vale, por lo menos he conseguido reanimar Que era una visión que tenía por aquí De ter rachas de derrotado Bueno, eso ya es suerte Oye, con la siguiente ya pasamos, ¿eh? A otro nivel Vale Uno de esos ahí Que no va a llegar a ninguna parte Creo yo Pero si llega a un lado, mejor Buah, lo hemos reventado ahí, ¿eh? ¿Cactus o qué? Vale, al fondo Ni lo ha visto venir, ¿eh? El cactus ni lo vio venir Te voy a admitir que eso ha sido lo más sucio que he hecho No sabía de dónde estaba disparando Pero bueno No hemos distraído lo suficiente Para que venga a por nosotros Se llama Black Apple Con eso te lo digo todo, chicos Con eso te lo digo todo Vale, vamos allá Vamos allá Vamos allá Que empujen a estos Vamos Buenísima Bueno, alguna me tenía que dar, ¿eh? Vámonos que esta puede ser nuestra partida, ¿eh? Atento que alguna se suma por ahí Y muere, ¿eh? El cactus, el cactus, el cactus Hay que ir siempre a por los teiles, chicos Y vamos, revientan Vale, creo que llegamos, ¿eh? Creo que llegamos, llegamos, llegamos Empujo yo, empujo yo Ah, casi Hemos llegado a bonus Hemos llegado, hemos llegado Empujo yo, ¿eh? Empujo yo Y hemos empujado bien Mira si hemos empujado que hemos ganado Ahí está mi cadáver Va a caer el cactus encima Casi, ¿eh? Casi seguimos vivos ahí Pero bueno, vivos, entre comillas Somos zombies, ¿no? No podemos morir, entre comillas Pero bueno Ganamos, ¿eh? Ganamos la partida Parecía que no Pero esta vez sí que nos han pasado Lo del vídeo anterior Que perdimos a dos segundos Esta vez ganamos Nos hemos hecho 12 kills Creo que la racha de X más larga, ¿no? Maestro de asistencia Con 12 asistencia Madre mía Vale, abrimos sobre Abrimos sobre A ver si nos toca Nuestro sitio de personaje Que me haría bastante ilusión Pin, 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 pin Oh, casi tenemos al Al Evidentemente al ballista Z4 Y al ingeniero Creo que Letrina Creo que se llamaba este No lo sé Pero bueno, más o menos No ha sido mala partida 12 derrotados 7 12 asistencia Que en verdad habrían sido 24, ¿eh? No está mal, chicos Racha más alta 6 Y bueno, gente Espero que hayáis disfrutado del vídeo Que dejéis un grandísimo like Y nos vemos en la próxima, cracks Chao, chao Chao